Luz Helena, muchísimas gracias, buenos días, alcalde querido, muy buenos días, estoy feliz, contento de estar en Barranquilla con estos amigos, los amigos del Congreso de la República, los amigos que hicieron posible que lo que tendremos el día de hoy sea una realidad. Este país era imposible, o muy difícil, cuanto menos, se ve en un predio del Ministerio a una entidad territorial el liderazgo de esta bancada. Doctor Nodesto, Doctor Zavaray, Doctor Nortui, permite que hoy se pueda hacer de manera sencilla y de manera gratuita y que sobre estos predios podamos tejer muchos sueños, por ejemplo, de construcción de vivienda social. Los saludos a ustedes, que son protagonistas de esta jornada. Saludos al equipo de la carrera de Barranquilla, co-equiperos, me da mucha alegría verlos, al equipo del Ministerio de Vivienda, al equipo técnico de producción también, que hace posible esta transmisión a todos, muy buenos días. Alcalde, aquí se superponen las realidades. En el sector vivienda, en Colombia, están pasando cosas impresionantes. Usted fue Ministro de Vivienda, usted entiende perfectamente lo que le estoy hablando. En este país no se vendían más de 15.000 casas mensuales. Cuando llegábamos a 15.000 estábamos de fiesta. Estamos en un ritmo de ventas de más de 20.000 viviendas al mes. Unas cifras que nunca antes habían visto en el país. Lo que está pasando en Colombia, en términos de vivienda, es una realidad impresionante. Colombia está en un carnaval de vivienda. Estamos en el carnaval de la vivienda. Y en ese carnaval de la vivienda, en todo carnaval hay una reina. La reina es Barranquilla. Barranquilla es la reina del carnaval de la vivienda de Colombia. ¿Por qué? Porque usted bien sabe que las mejores cifras que tuvimos alguna vez fueron 9.000 casas por allá en el 2017. En Barranquilla se venden 5.000 o 6.000 casas al año. En el 2017 vendieron 9.000 y era una cifra inalcanzable. Parecía que nunca íbamos a llegar a esos niveles otra vez. Y el año pasado vendimos 10.350 casas, de las cuales en 2.000 entregamos subsidios de vivienda. El año pasado batimos ese récord que logramos en su administración. Lo batimos. Usted batió ese récord ahora como alcalde. Ya no como ministro de vivienda, sino como alcalde. Y yo lo quiero felicitar, alcalde, porque hay unas cosas que están pasando en Barranquilla que nos llenan de ilusión en todo el país. Ayer salieron las cifras de empleo del DANE. La ciudad capital con los mejores resultados en términos de empleo en Barranquilla. Ayer salieron las perspectivas de Pulso País en las encuestas de Invamer. La única ciudad donde la gente cree que las cosas van mejorando de manera acelerada, donde tenemos los mejores registros. En términos de optimismo, es también Barranquilla. Y como si fuera poco, los caimanes de Barranquilla salieron campeones y ganaron también esta semana. Lo que está pasando en Barranquilla es impresionante, alcalde. En términos de confianza, en términos de empleo, las perspectivas. Lo que se ha logrado bajo su administración es francamente inspirador. Yo diría que un ejemplo para todos los demás. Y le digo que estamos superponiendo buenas realidades, porque si las cosas van bien en términos de vivienda y las cosas van bien desde el punto de vista económico, también en Barranquilla, lo que tenemos que hacer es darnos la mano, como lo hemos hecho, y trabajar en equipo para que los resultados de este sector sean todavía mejores. Bienvenido, senador Meisel. Y en ese propósito, este lote juega un rol fundamental. Es verificable a los sentidos. Esto no es carreta. Miren dónde estamos. Este es uno de los mejores lotes que tiene Barranquilla para la construcción de vivienda social. Este lote lo tenía el ministerio. Este lote lo tenía la nación. Este lote estaba en un patrimonio, en el patrimonio del extinto Inurbe. ¿Se acuerdan del Inurbe? Hace años no existe el Inurbe. Quedaron los activos del Inurbe dentro de un patrimonio que administra el ministerio. Usted fue ministro de vivienda y usted sabe que si había algo difícil era pensar en darle algún tipo de utilidad a esos lotes. Vender un lote de ese tipo tenía grandes complejidades desde el punto de vista actuarial. Era una transacción compleja. Casi que por defecto implicaba para el funcionario público una investigación, cuando no una condena. El Congreso de la República, doctor Meisel, Modesto, doctor Zavarain, doctor Lordui, el Congreso de la República tomó una decisión en el Plan Nacional de Desarrollo. Y la decisión es que esos predios que estaban ahí parqueados de manera inútil en un patrimonio pudieran servirle a las ciudades para sacar adelante proyectos de vivienda e interés social. Y le permitió, facultó al Ministerio de Vivienda, facultad que no teníamos antes, para ceder de manera gratuita estos predios a las administraciones municipales, a los gobiernos subnacionales, que tuvieran la competencia de poder desarrollar aquí proyectos de gran envergadura. Y yo me siento muy contento de estarle entregando al ministro Pumarejo, de estarle entregando a la ciudad de Barranquilla el primero de estos lotes. Y lo que le estamos entregando es la joya de la corona. Lo mejor que tiene el ministerio en Barranquilla es este lote. Usted va a hacer la descripción ahora, alcalde, pero aquí nos caben por lo menos 600 viviendas de interés social. Con una particularidad, este lote significa, a su vez, el reverdecimiento de la vivienda de interés prioritario. Tendremos aquí también unidades de vivienda que cuesten menos de 90 millones de pesos. Y tener vivienda social que cueste menos de 90 millones de pesos, dado el esquema de subsidios que hemos logrado construir, y con la donación del terreno que ahora hará el alcalde para que todas las familias que compren aquí una vivienda tengan esa eficiencia y les ayude el valor del terreno. Al cierre financiero, va a permitir que el que compre una vivienda de interés prioritario aquí, escúchenme bien, pague menos de 250 mil pesos mensuales por su casa. ¿Dónde se consigue un arriendo de 250 mil pesos en Barranquilla? En ninguna parte. En Barranquilla uno va a alquilar una pieza. ¿Cuánto costará alquilar una habitación en Barranquilla? Por lo menos unos 8 mil, 10 mil pesos diarios. El que arriende una habitación, una pieza, a 8 mil pesos diarios o 10 mil pesos diarios, se gastó por lo menos unos 300 mil pesos mensuales en una habitación que está ajena. Y ahora vamos a poder desarrollar aquí vivienda que se compre con menos de 250 mil pesos. Esa es la promesa, ese es el compromiso, esa es la dimensión material de la política de vivienda y ese es el resultado, sobre todo, de trabajar en equipo. Yo tengo fama de no ser una persona meliflua, de no ser una persona, como decimos aquí en mi región, lambona. Pero yo sí me siento muy contento y muy orgulloso de hacer equipo con usted, alcalde. Usted es una persona que no solamente ha entendido la importancia de mantener estos instrumentos de política social para que el optimismo en el municipio se mantenga siempre, a su vez, en los niveles más altos. Usted también tiene la condición técnica de haber sido un alto funcionario del gobierno, de haber sido un ministro de vivienda y es testigo de excepción de la capacidad que tiene este sector para liderar la recuperación en un año tan complejo como este 2021. Sigamos haciendo equipo, alcalde querido, sigamos cambiándole la cara a Barranquilla, sigamos consolidando ese proceso que ya viene desde hace cerca de una década y démosle entonces a más de 600 familias la oportunidad de ser propietarios en este predio. Muchísimas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.